Con música y danza, organizaciones de jóvenes llegaron a las puertas del Congreso para exigir la aprobación de la Ley Nacional de Juventud, que se encuentra pendiente de aprobación en su tercera lectura. Los jóvenes piden ser integrados en una Secretaría de la Juventud para coordinar los programas de desarrollo para ese sector. El presidente de la Comisión de la Juventud aseguró que el proyecto de ley ya ha sido discutido y que será aprobado cuando exista un espacio en el Legislativo. La Conjuve va a desaparecer, echaríamos a andar la Secretaría de la Juventud. En este caso, Guatemala es uno de los países que está más atrasados a nivel del Istmo, porque, por ejemplo, en República Dominicana ellos tienen un Ministerio de la Juventud en el cual le brindan apoyo a todos los jóvenes. Y nosotros, Guatemala, siendo un país que está en mejores condiciones que República Dominicana, podría decirlo, no contamos con algo de apoyo para los jóvenes.